La pausa rápidamente, quiero hacer un contacto con Yuleika Pérez, propietaria de Cocororo Travel. Ella viene a hablarnos, a aclararnos exactamente cuál ha sido el anuncio que hizo el régimen de La Habana con relación a los pasaportes de los cubanos. Muy buenas noches. No queríamos dejar pasar la posibilidad de informarles adecuadamente que hemos recibido una notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que debido a la situación provocada por el COVID-19 y el impacto económico que ha ocasionado en todas las familias y sobre todo en las familias aquí en nuestro país, el gobierno cubano ha acercado que las personas puedan viajar ahora con la apertura de los vuelos, con las prórrogas vencidas y los pasaportes vencidos para aquellas personas que residen en Cuba, o sea, las personas que tienen la residencia cubana o que estaban de visitas aquí o las personas que tienen la doble residencia. Las personas que residen en el exterior no están amparadas por esta nueva norma. Estas personas tienen que viajar con su pasaporte válido y vigente. Quiere decir que ni pasaportes vencidos ni prórrogas vencidas van a ser permitidas a la salida de aquí de los aeropuertos a las personas que no viven en Cuba, que no tienen residencia cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!